Amat Montegrande, para sus productos, fiesta, presenta... Despertar, cielo alto, brilla el sol, un día lleno de promesas, de durar... Como un buen amigo, siempre volverá... Hasta mañana, chicos. Fiesta. La sábana que alegra los sueños de toda la familia, le dice junto a Ico, buenas noches a los más pequeños. La diaria alegría de Amat, fiesta, es de Amat Montegrande, Grupo Empresario Textil Argentino.